¿Por qué no dices lo que sientes? ¿Por qué estás llena de rencor? Yo sé muy bien que no me quieres ¿Cómo te estoy queriendo yo? ¿Por qué desquitas tu coraje? Con el amor que yo te doy Dejé sanarte yo la herida ¿Qué llevas en tu corazón? We're in New York right here Long as day We're going Sánchez Dime que te piso Dime quien te engaño Para partir del alma Bueno a toda mi gente de Nueva York Ya estamos a punto de subir al escenario en unos minutos más Y bueno acá vamos a hacer soundcheck Y los espero esta noche aquí en Nueva York Tucane de Tijuana Aparentemente Rieleros del Norte De Secopalaria Grande Lo invitamos a esta posada navideña Aparentemente es una posadona que vamos a tener aquí en la BUM Fierro Primeramente te queremos agradecer por todo el trabajo Que toda la gente que está aquí salga bendecida Salga alegre Gracias señor Por todo el trabajo que nos regalas En todo el año Gracias señor por esta gran noche Perdónanos cuando a veces nos portamos mal señor Y te quiero decir Gracias donante de ti Y a todo el equipo de trabajo que se encuentra con nosotros Gracias Un abrazo Vamos ¡Sol! ¡Sol! Mientras bebo los tragos amargos de mi soledad Duele Como una apuñalada Que me das por la espalda Mientras te entrego mi alma Mis sueños Y mi libertad Duele Aceptar la verdad Ojalá que te vaya mal Que te hagan sufrir De más Que te pongan los cuernos Te quite hasta el sueño Y te haga llorar Ojalá que te vaya mal Ojalá que te vaya mal Ojalá que te vaya mal No miro por nuestros tranchetes Y bien traigo una loquera Es un huevo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Ojalá que te vaya mal Ojalá que te vaya mal Es paniqueada Es paniqueada Es paniqueada Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura No ladro ni pega más Y tomas puño a la pista Y me vuelvo a levantar Sobre el duplo en el ataque Sobre, sobre, sobre Lleva un pariento viejo A como los voy a trozar